Música Hola chicos, estoy esperando en la puerta del trabajo de Vero a que salga porque venía a recogerla para llevarla a la estación que sale ahora a las tres menos cuarto, perdona, a las tres y cuarto que se va a Santander y nada, a ver si sale que siempre le digo a una hora y luego siempre tarda cinco minutos más. Y nada, estoy así un poco medio chistorrapo que se va y me he quedado bastantes días solas y hace muy buen tiempo, me apetece hacer cosas con ella, pero bueno, pues ya dije en un vídeo anterior que hoy es normal, tiene que ver a su familia también y ya, nosotros ya estamos juntas todos los días, así que nada, y bueno, a ver si sale a tardona. A ver qué dice de la sudadera que llevo puesta. ¡Hola! ¡Peso! La sal de tus vídeos. La sal de mis vídeos. ¿Hola? ¿No tienes nada que decirme? ¿Que estás muy guapa? ¿Que llevan otra sudadera mía? La gordita está cometiendo delito. ¿Eso no es de leyeta? ¿Eh? ¿Eso no es de leyeta? Tampoco. Ah, todo es de la gordita. Está cometiendo delito. ¿Hombre, no te enseñas? Debo, no te vayas. Debo, no te vayas. Debo, no te vayas. Debo, no te vayas. Bueno, chicos, nada, pues acabo de llegar a la estación y nada, a ver si llega a ver un puntual, con una vez, que se pone que ya llega. Y nada, y hoy he tenido que aparcar en el parking porque hay un montón de gente, claro, viene todo el mundo de la Semana Santa y claro, hasta dope. Pero bueno, pues eso, pues a ver si llega ya y le da una chuchón y nada. Bueno, pues como siempre, una vez más acaban de anunciar que el tren va a llegar con 20 minutos de retraso. No sé qué les pasa a esta Renfe y a los trenes de Santander, porque vamos, yo cuando venía en un tren de Alicante jamás se han retrasado. Pero bueno, y nada, así que a esperar un ratito más. Y vamos, que tengo muchas ganas de achuchar a Avero, que además sé que está ahí un poquillo si puedes hacer cada operación. Así que bueno, a ver si llega. Hola chicos, son las 8 y cuarto de la mañana. Acabo de llegar a casa y dejar a Avero en el trabajo que hoy necesitaba también que la llevara para rentar un poquillo antes. Y nada, y vamos a aprovechar el día y que nos hemos levantado pronto. Y vamos a ver si escribimos un vídeo, ordenamos un poco el armario y hacemos alguna cosilla más de casa. Y luego por la tarde tengo que hacer cosillas con mi madre porque como hace un par de días se rompió la pierna, pues he estado haciendo esta semana santa de enfermera con ella y por eso de hecho no hemos guiado demasiado. Pero bueno, tengo que ir con ella a hacer tramites de médicos y demás y ver cómo está. Y nada, pero bueno, hoy para empezar el día un rey ensayino rico y lo que os he dicho, vamos a escribir un rato y demás. Así que nada, vamos a empezar el día con buen pie. A por ello. Y luego compro uno, a ver cómo sabe. ¿De qué? De mora hibiscus. Claro, y luego miramos a ver. Uno pequeñito para probarlo, a ver. Esto cuando hemos venido por ahí, he visto que en una de las mesas había uno con los rositas. Y me dijo, esto tiene que ser hibiscus. Y me dijo, esto tiene que ser hibiscus. Yo me he dado ya, la había dado. Yo la había dado ¿Quién ha ganado, bebé? Pues primera vez me ha ganado el tibial Ya, bebé ¿Qué haces hoy? ¡Hace un fío de cojones! Sí, ha de un fío de cojones Ha de mucho, mucho frío Ya está lloviendo toda la noche Y ahora está nublado, ya hace frío Y ya no me venía a brigar Y tengo mucho frío ¿Y dónde estamos? En el beach Hemos venido a desayunar con mi padre Pero hacía un montón que no venía Es uno de nuestros sitios favoritos para desayunar De hecho, si vivís en Madrid y no vais a desayunar el beach Deberíais probarlo Tienen más, pero en inglés Entonces comes, ya comes Ya no necesitas comer nada en todo el día Y eso Y ya hacía, desde que estamos en modo vida sana Y desde antes de navidades, ¿no? Sí Sí, la última vez llegó que vinimos con mi padre también Yo creo que sí Así que bueno Y cuando veo chato que es el día del padre y que es un santo además Y le traemos un regalito Hemos quedado con él y bueno, vamos a intentar medio que sea sano Así que, pero bueno Y como también es comida a desayuno, pues bueno ¿Qué tal? Branch, es lo que se llama branch Y bueno, ahora mucho tengo la cara Y todo mucho frío ¿Y tu padre? Luego veamos Chao 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 Chao